Definitivamente Furiosa es la palabra para describir esta película. Está llena de acción trepidante, la historia es buena y los personajes y actores son un verdadero deleite. Buena precuela, pero no es Mad Max. Esta reseña la voy a dividir en dos partes. La primera sin spoilers y la segunda con spoilers. Yo les avisaré para que puedan parar el video en el momento preciso en caso de que no la hayan visto. Furiosa tiene toda la esencia que hizo que Mad Max Fury Road triunfara hace unos años. Se nota claramente la mano del director y creador de la saga George Miller en absolutamente todo. Pura acción que no te deja ni respirar. Es de esas películas en las cuales llegas a sentir el dolor de los personajes en sus momentos más críticos. Y les puedo decir que yo estaba emocionado viéndola al borde del asiento que hasta se me fueron las ganas de comer en el cine. Y eso pocas películas lo logran. Todo comienza con una joven furiosa la cual es arrebatada de lo que parece ser el último lugar verde en la tierra. Su madre trata de salvarla pero finalmente cae en manos de una horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra Dementus. El cual le quita no solo a su madre sino también su inocencia y su libertad. Dementus quiere gobernar el desierto y en su camino se topan con la Ciudadela la cual es liderada por Joe el Inmortal. El cual hace un trueque con Dementus para que la pequeña furiosa sea su esposa a cambio de provisiones. Mientras los dos tiranos luchan entre sí por dominar los tres lugares más peligrosos del yermo. Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios necesarios para encontrar el camino de vuelta a casa. Sin embargo esta experiencia tan bestial la irá transformando en un ser salvaje de la carretera al lado de Pretorian Jack. Su único compañero en el camino a casa y en su afán de venganza contra aquel que le arrebató no solo su infancia sino también su vida entera. La película cinematográficamente no le pide absolutamente nada a Mad Max Fury Road. Se ve realmente increíble y más si la ves en una sala IMAX. Hubo uno que otro detallito con los pantallazos verdes que sí se hicieron notar pero nada que afecte radicalmente la experiencia. La banda sonora es trepidante y el personaje de Furiosa y Dementus están muy bien desarrollados. Me sorprendió muchísimo ver a Chris Hemsworth con esa nariz aguileña y esa voz nasal la cual crea a un personaje totalmente diferente al de Thor. Por su parte el personaje de Anja Taylor-Joy no habla mucho al igual que el de Tom Hardy se acuerdan ustedes en la anterior película de Fury Road. Y bueno pues todo lo que sucede lo tienes que interpretar con miradas y gestos cosa que hace muy bien esta chica. La historia de Furiosa está bien desarrollada pero creo que se extendieron demasiado y de alguna manera sentí que el director quería contarnos aún más acerca del yermo, acerca de sus demás personajes. Pero claramente se siente recortada a pesar de que dura más de dos horas. Posiblemente el único gran detalle que yo tuve con Furiosa fueron los últimos 25-20 minutos. Parece que George Miller no supo cerrar de manera contundente esta obra y nos da un final con un clímax de bajo octanaje a diferencia de lo que nos había mostrado en casi dos horas previas. Como que le bajó las revoluciones, se fue por el lado fácil y lo hizo muy predecible. Y aquí comienzan los spoilers. Así que si aún no lo has visto, para el video y regresa cuando vayas al cine. O si no te importa escuchar pequeños detalles de la trama, sigue adelante. Como les decía, el final se siente algo guango, algo soso, con falta de poder después de habernos dado una bocanada de adrenalina pura durante toda la película. El villano principal queda acorralado como un ratón en medio de la nada donde Furiosa consuma su venganza sin gran elocuencia y dejándonos un vacío argumental de lo que sucedió después, o por lo menos en medio de la película. Y como siempre he dicho, una película puede comenzar mal, pero si el final es contundente, puede cambiar toda la percepción de la misma, ya que es de lo último que te vas a acordar cuando sales del cine. También hay una guerra de 40 días en medio de la película entre las tropas de Immortal Joe y Dementus, de la cual no se sabe prácticamente nada. Cero. La cortaron completamente del metraje original, así que pues nunca vemos esa épica pelea entre estos dos que a muchos nos hubiera gustado ver. Además de que hubiera estado genial de que en medio de esa batalla furiosa hubiese consumado su venganza. Pero no, a cambio de eso solo vemos a estos dos tiranos llegar a un acuerdo muy diplomático, casi casi ofreciéndose pues una tacita de té. Hola hijo, ¿qué haces? Estoy tomando el té con la señora Oso y las chicas. Mmm, qué lindo. ¿Quieres acompañarnos? Y francamente siento que ahí nos quedó a deber la película, ya que desperdicia una gran oportunidad de oro al no explorar a esos personajes y más esa batalla de 40 días en lo que pudo haberse centrado toda la trama. Otra parte que también se omite es la muerte del gobernante de Ciudad Gasolina. Nos muestran el inicio de la confrontación, pero cortan la parte donde Dementus derrota a otro líder importante y en cambio solo nos dan la escena donde ya le cortaron el dedo y están negociando. Posiblemente con todos estos cortes tan notorios, George Miller, el director, nos va a ofrecer su mega versión de 3 horas y media en un futuro cercano ahí en HBO Max. ¡Soy Furiosa! ¡El escurso de los ángeles! Otro detallito que aunque no afecta a la trama, pero que a mí me pareció importante, es el nombre de Furiosa. Oye, Furiosa, uno esperaría que esta pequeña niña inocente, pues se ganó obviamente el épico nombre de Furiosa a base de librar batallas en el oscuro infierno y salir de él. Pero, ¿no es así? Ella ya se llamaba así desde pequeña, sin razón aparente. ¡What the fuck! Finalmente, creo que la película es hecha para fans y que no aporta nada nuevo, salvo conocer un poco de la tierra verde. De ahí en fuera, no explora más del universo de Mad Max para conocer algo diferente a lo que ya vimos en Fury Road. Usa las mismas bases de su predecesora y lo hace con buenos actores y una historia que definitivamente te va a poner al borde de tu asiento. Por cierto, hay un cameo de Mad Max que pasa sin pena ni gloria en la película. Así que, si lo quieres ver, pues nada más no parpadees porque si no te lo pierdes. Mi calificación para Furiosa es un ocho cerrado. Tiene toda la esencia que hizo de Mad Max una leyenda con batallas post-apocalípticas en autos y motos en medio del desierto con obviamente el estilo único de George Miller dándonos acción trepidante en todo momento, sin descanso y prácticamente es un tren que en lo particular solo pudo mejorar en su final. De todas las películas que existen de Mad Max ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? ¿Las primeras de Mel Gibson? ¿Fury Road con Tom Hardy? ¿O la precuela de Furiosa? Segunda pregunta ¿Les gustaría una precuela con la vida de Immortal Joe? Estaría interesante, ¿no? Déjenlo ahí en los comentarios. Y recuerda que puedes también apoyar el canal haciéndote miembro o dejando un super chat con la cantidad que tú gustes. Aquellos que nos apoyen constantemente tienen la oportunidad de elegir una reseña cada cierto tiempo así que aprovecha este beneficio para colaborar conmigo. También puedes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos mucho más seguido. Esto es totalmente gratis así como dejar tu like. Mi nombre es Des Que la Unipresencia esté con ustedes Chao, bye. Always beat war Salve el Chão